Pero un problema es hasta una ayuda Exactamente, sí señor Bueno, a ustedes, ¿alguien les dio una orden de que no se detengan? Sí Y ya la empresa nos avisó que no podemos frenar más Ah, la empresa directamente les dijo O sea que ni la municipalidad ni el sindicato Hasta ahora no, eso Ajá, son las empresas, y hablamos de las empresas transportistas Sí, sí, sí Sí